¡Hola, Cíctor! ¡A todos! ¡Saluditos! ¡Gracias, Cíctor! ¿Y si tú estás presente también? Sí, en el programa. Siempre nos manda ahí su humo, es un favorito. ¡Ay, qué rico! ¡Eh, qué quiero, qué quiero saber, Saludito! Sí, está buenísimo. Y esos panes que traen polvitos. ¡Qué rico! ¡Feliz cumpleaños, Lari! Dice por acá, pues, pero pónganos en mis salvos. ¡Ah! ¡Gracias, gracias! Buenos días, a todos mis clientes me gustaría que salgan a mi esposa y hija. ¡Lasamos mucho! ¡Qué Dios te ha sentido! ¡Por supuesto que sí! Y hay que hacer las cosas que tienen en mis papás. ¡Es la duda igualita! ¡Son igualita! ¡Es la misma copia! ¡Es lo mismo! ¡Como dos notas de agua! ¡A ver! ¡Felicidades, Lari! ¡A bendiciones, princesa! ¡Gracias! ¡Ay, ya no sé, pastelito! ¡Sí, porque no quiere compartir! ¡No, sí, tal vez, tal vez, otro rato me decimos! ¡A ver! ¡Felicidades a Larisa, de parte de la familia López-Gosman! ¡Te manda el móvil! ¡Qué rico se ve! ¡Es asomante bien grabado! ¡Qué rico se ve ese pastel! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Bendiciones, Lari! ¡Me mandan ahí un sticker! ¡Gracias! ¡Felicidades también para los cumpleaños de hoy! ¡Los de mañana y los del viernes! ¡El cumpleaños es el viernes ciego! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lari! ¡Muy buenos días! ¡Saluditos! ¡Un gran abrazo! ¡Suscríbete al canal!